Es educar, trabajar conocimientos, en este caso, entre los propios técnicos de nuestro deporte, entre los titulados de lo que antiguamente se llaman las actividades de deporte INER, y de lo que se busca en los objetivos específicos, es internacionales, experiencias y contenidos de la aprendizaje en la técnica del pedagüismo, en la negociación, ya como ve la participación, la comunicación y el intercambio de las experiencias de curso de entrenamiento para el priorizaje de la técnica, y también posibilitar el intercambio de diferentes enfoques y técnicas áfricas en el intercambio, que son una diferencia de género. Pero bueno, como comentaba, lo tenéis escrito en uno de los títulos. Pero lo he dicho rápido porque también pienso que una de las cosas que sí me gustaría comentar es que el porqué de este simposio que llevamos años, hablado de Manolo, que es el impulsor y sora de este simposio ya hace años, y algunos que estoy viendo por aquí sentados, que fueron en su día también profesores, o digamos, los que comentaban, que hablaban su conocimiento, empezamos, comentabas un rato ahí, al lado del ayuntamiento, y éramos de aquella, pues, diez o doce técnicos o aprendices de técnicos que nos unimos para impulsar ese simposio. El peso y la fuerza que tiene este simposio, oye, es espectacular. Y como presidente de la Asociación Gallega, en este caso como la gestora, lo que sí puedo decir es, como gestor político, deportivo, es que lo más importante es rodearse de sabios. Y si este congreso existe, y si este congreso está impulsado, lo que busca desde la Asociación Gallega, es eso mismo, que cada vez nuestro deporte haya más sabios que puedan guiar, en este caso, dar conocimiento a los que a veces tenemos que tomar decisiones deportivas y que no caigamos en el pensar que somos el centro del universo. Por lo tanto, vamos a seguir desde la Asociación Gallega intentando cada vez más y mejor que nuestros técnicos sean mucho más sabios, porque eso nos rendirá en mayor conocimiento y, sobre todo, rendirá en un mejor trabajo que es un diamante, que son la vida de los deportistas que tendremos en nuestras manos. Por lo tanto, es fundamental ampliar ese conocimiento, porque no hablamos de nudos, hablamos de personas, hablamos de sueños, hablamos de ilusiones, y el entrenador lo que tiene que tener claro es que tiene que tener mayor conocimiento para ser capaz de que ese sueño que se le pone en sus manos de un deportista pueda alcanzar las metas más grandes. Nada más y muchas gracias. Bueno, ahora bien. Buenas tardes a todos. Bueno, ya durante la mañana hemos tenido ya unas intensas ponencias en las que hemos visto ya a algunos de los ponentes hacer las descripciones de los distintos temas. En principio, agradecer a todos los presentes, tanto los ponentes como aquellos que asistís al Congreso, nuevamente vuestra asistencia a este Congreso vía anual. Agradecer también a todas las instituciones, a la Junta Diputatoria, a la Junta de Galicia, a la Federación Gallega, a la Universidad de Vivo, al Consejo Superior de Deportes, la presencia hoy aquí para conseguir aunar esfuerzos en beneficio de la formación de los técnicos que asisten a este Congreso en representación de 18 países y de un total de 280 asistentes. Con una gran presencia de técnicos de distintos países, como son cinco húngaros, tres italianos, dos ingleses, dos ucranianos, dos eslovenos y cinco españolas que conforman los ponentes que hoy se presentan, tanto hoy y mañana se presentan y a lo largo del domingo se presentan en este Congreso. En el capítulo de Paracanoe, la programación del Congreso se va a desarrollar a través de Ismael Wallet y Jonathan Montagudo y por parte de las colaboraciones que venimos teniendo a través de nuevamente este Congreso, bueno, pues de nuevo agradecer que sea posible la celebración vía anual de este Congreso y que tengamos la oportunidad en el 2020, justamente después de los Juegos del Vivo de Tokio, de tener grandes ponentes y que puedan versar sobre temas de interés para el tiragüismo en general, tanto de nuevo para el sprint como para el plano. Muchas gracias a todos y bienvenidos. A los españoles, como de otros países, es un placer. Quiero agradecer al excelentísimo señor alcalde de Catoira, presidente de la Federación Gallega del Tiragüismo, presidente de la General Federación Española del Tiragüismo, secretaria de la Seguridad de Marza, estimado compañero Manuel Isorna, que está por ahí, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación en nombre de toda la Universidad de Vivo, en nombre de nuestro director, como vicerector de la Universidad, estamos encantados de estar aquí. Creemos que la formación, creemos que el conocimiento, tanto científico como técnico, ayuda, sin duda, a conseguir nuevos y mejores resultados y abren fronteras en las competencias y favorecen y actualizan a todos los que estáis aquí, a los profesionales y a los expertos, que harán una mejor técnica, y una preparación física que la disciplina demanda. Por eso, la formación que se pretende en este séptimo Congreso Internacional de Alistradores de Tiragüismo en Aguas Tranquilas y este primer congreso del LALON, entronca de lleno con las políticas que en materia de deporte, actividad física, bienestar y salud, se están llevando a cabo desde la Universidad de Vivo, por parte de nuestro equipo de gobierno, defendiendo absolutamente este tipo de eventos. Nosotros compartimos que la formación y la investigación son pilares básicos que, de alguna forma, ayudan al progreso de la ciencia, ayudan al progreso del tiragüismo. Hoy, estas dos ideas de formación y investigación están aquí reunidas en estos dos fantásticos congresos. Por todo eso, le quiero felicitar al Consello, al Ayuntamiento de Catoira, por esta iniciativa, y a todos los que hoy en día están llevando a cabo ya por séptima vez este evento. Muchísimas gracias y buen congreso. Conseguen que los deportistas, a los que entrenan, les formen, les eduquen, les hacen crecer. El entrenador prepara y adecua física y técnicamente al deportista para disfrutar su prueba. El entrenador analiza los rivales, elige las estrategias, potencia las cualidades de su deportista y minimiza sus errores, sus defectos. Y, sobre todo, el entrenador escucha, consuela, anima, motiva, estimula. Se convierte en un confidente, en un mentor, en un padre deportivo, en un psicólogo. Una tarea muy importante en deportes como el tiragüismo, de gran desgaste físico, anímico y emocional. Yo creo que cualquier deportista, entre los cuales yo me considero que haya tenido sus primeras experiencias en el deporte a través de un buen entrenador, un entrenador con vocación, creo que sus mejores recuerdos siempre se van a remitir a esas personas. Si tuviese que elegir una palabra que les defina, yo creo que diría la generosidad. Porque realmente son personas que nos dan, nos entregan todo su tiempo, que es algo que no podemos recuperar nunca. Por lo tanto, es lo más valioso que se le puede entregar a alguien. Y gracias a ellos, todos hemos conseguido nuestros más o menos méritos deportivos, pero, desde luego, hemos conseguido mejorar siempre. Por supuesto, le rezo a todos los patrocinadores, tanto públicos como privados, que se hayan fijado en esta iniciativa, al Ayuntamiento, por supuesto, que nos acoge cada dos años, como siempre lo ha hecho hasta ahora, con devoción, y a los organizadores por tratar temas tan importantes como el deporte femenino, como el deporte adaptado, como el dopaje, y tantos y tantos temas que todo este fin de semana, hasta el domingo, pues irán tratando poco a poco. Y a todos vosotros, os felicito por vuestra ansia de formación, por querer ser cada vez mejores y por estar aquí en manos de excelentes profesionales para nutriros de sus conocimientos y de sus experiencias. En Galicia tenemos grandes deportistas, hombres y mujeres, tenemos grandes eventos deportivos, tenemos una gestión deportiva muy importante, muy interesante, tenemos equipos de altísimo nivel y tenemos también acciones formativas como es este congreso, que suponen grandes oportunidades de mejora para todo el tejido deportivo, gallego, nacional e internacional. Encantada de que Catoida sea una referencia y por tanto Galicia de toda esta maestría en el deporte tiragüismo. Muchas gracias. Gracias por vuestra presencia hoy aquí, hoy, mañana y pasado, perdón, para trabajar en conjunto para mejorar el tiragüismo y para mejorar los aceleros y el conocimiento alrededor de este deporte. Alberto, Alberto, el señor García, querido alcalde, gracias por acogernos hoy aquí en tu localidad, director de la Universidad de Diego, marca secretaria general del deporte de la Universidad y a los presidentes de la Federación Española y la Federación Gallega del Tiragüismo. Sobre todo lo que quisiera es agradecer a la Real Federación Española del Tiragüismo la oportunidad que nos ha prestado de poder asistir hoy aquí a este Congreso de participar en él activamente a través de esta pequeña presentación de hoy y sobre todo felicitarle porque yo creo que el Congreso es un excelente escaparante para el deporte español por muchos motivos, es un motivo de éxito más, un éxito más del tirauismo el tirauismo no solamente tiene éxitos en el agua, en el río, sino que también nos obtiene, como se puede ver aquí en los auditorios la iniciativa es excelente, se empezó hace ya unos cuantos años como una reunión de amigos que querían actualizarse como comentaban antes y al final se ha convertido en un universo de carácter internacional como el que disfrutamos hoy aquí y yo creo que es una iniciativa digna de elogio, vamos a ir viendo yo creo que nos pone a la cabeza del movimiento deportivo en el mundo somos una referencia en la tecnificación, en la formación de técnicos en el ámbito del tirauismo y sobre todo demuestra el interés que tanto la Real Creación Española de Tirauismo como las administraciones públicas, el consultorio de Cortes o la Junta de Galicia tenemos en que nuestros técnicos se vayan actualizando día a día y vayan mejorando en sus formaciones en sus capacidades y en sus prestaciones, en su capacidad de enseñar a los deportistas y en qué le ponen la importancia del Congreso lógicamente se muestra ya en la mesa y en las personas que me acompañan las instituciones que apoyan este evento formativo y el interés con el que lo apoyan también lo supone un refuerzo el poder contar con siete ediciones ya a cuestas también que vaya ampliando poco a poco su perspectiva, su marco de trabajo este año ya nos abrimos al Slalom, que es una novedad y yo creo que es una novedad que ha empezado a hacer la idea y que sin dudas es el que agradecer también al director técnico de la operación que lo que ha tenido es que tiene que esto sea así. Si nos remontamos un poquito a la historia y recordamos que en 2004 cuando se apuntaron unos cuantos amigos para valorar, comentar los resultados de los juegos políticos de la escena y la posibilidad de mejorar un poquito técnicamente ese trabajo y vamos viendo como ha ido evolucionando y vemos que en el 2006 se aparece ya la Universidad de Diego y le da un impulso, un empujón desde el punto de vista científico le da esa calidad técnica al trabajo organizativo y a los contenidos yo creo que ese impulso fue importantísimo, pero es que luego ya vamos avanzando, llegamos al 2012 cuando se internacionaliza, empezamos a ampliar esa facilitación de ponentes y de asistentes extranjeros de varios países, el año pasado ya, o sea, claro, en la edición anterior, hace dos años llegamos casi a los 300 participantes de este año, pues hemos logrado activar el año anterior implementando el número de países, vemos poco a poco como esta evolución, fruto del trabajo sin duda de los participadores, del impulso de Manuel, el que todos conocéis y yo creo que tenemos una especial dedicación a que esto sea un éxito, pues ha conseguido llegar a lo que ha llegado hoy un evento de carácter internacional en el ámbito de la formación de los técnicos y que tiene una proyección clara cada día mayor y cada día mayor resonancia internacional Al final, y vemos un poquito el cuadro de ponentes, pues vemos que tenemos una calidad bastante elevada que se ve desde Miner García, Xaviera de Ismael, los ponentes extranjeros que han encenado ya el presidente de la Federación Española, José Alexandre Mitadoroz, André Asamo, Yeri Cheban, Yeri Chubanchi, James Traim, etc. Y desde el punto de vista nacional, pues radicalmente, Xaviera de Andrés Lósegui o Guillermo Díaz Canero o en el Paracanoé, las personas de Ismael Ulay o el Atamuntagú. Yo creo que el cuadro es lo siguientemente atractivo para ubicarnos en el espacio de la formación de los centros efectivos en el Tiraú. No vamos a entrar en la cuestión de los objetivos, como muy bien ha dicho el presidente de la Federación Mariana, que todos los tenéis muy presentes y están escritos. Pero yo creo que el objetivo fundamental es compartir conocimiento. Compartir conocimiento, transmitir nuevas iniciativas, nuevos métodos de trabajo, conocer desde la mano cómo está evolucionando el mundo del tiragüismo desde el punto de vista de las técnicas de entrenamiento. Y, como hablábamos antes, en este tipo de intentos, al final, en mi opinión, detrás de unos resultados, lo digo que es un buen entrenamiento. Resultados que en el caso del tiragüismo español, pues ahí están, ¿no? En los últimos juegos políticos, pues tuvimos la oportunidad o la suerte o la ventaja o el fruto del trabajo de obtener cuatro medallas, que prácticamente supusieron un 24% de las medallas en los Juegos Olímpicos, y además estamos hablando de que el 100% de los participantes españoles en la modalidad de tiragüismo obtuvieron un libro olímpico. Lo cual quiere decir mucho del trabajo que se está haciendo y de la calidad del mismo de lo que se está haciendo. Realmente, y desde el punto de vista de la tradición deportiva, estamos hablando de una modalidad que no se ha dejado el mismo de las Olímpicas, de las cuales 12 han sido los últimos cuatro juegos políticos. Y eso, sin duda, pues es un motivo de orgullo para nosotros, por supuesto para el tiragüismo nacional, pero para todos los que estamos detrás apoyándonos. Como decía antes, ¿qué hay detrás de estos resultados que he resumido realmente? Porque se podía hablar muchísimo más de ellos. Pues no hay más que entrenamiento. Entenamiento, que es producto, sin duda, de la calidad de la formación de los técnicos, de los responsables técnicos que desarrollan el trabajo día a día. Y de un modelo organizativo, de un programa deportivo, liderado por la Federación Española del Tiragüismo, en el que estamos apoyando los recursos europeos de deportes y otros muchos patrocinadores externos. Una estructura de clubes y, sobre todo, hay un buen grupo de técnicos que trabajan bien y unos deportistas que poco a poco van obteniendo su resultado. Pero después de todo lo que estamos diciendo, lo más importante realmente, aparte de la estructura organizativa que sostenga el entramado, es la existencia de técnicos de calidad que sean capaces de desarrollar su trabajo lo mejor posible. Y en eso estamos hoy. El papel del técnico para la Federación Española del Tiragüismo, la Federación Española del Tiragüismo ha sido importante desde hace muchos años. En 1985 creó la Escuela Nacional de Entradores del Tiragüismo, que se dedicó a la formación de sus técnicos. Posteriormente, tuvimos en el año 2015 la suerte de publicar una normativa que regulaba la formación de los técnicos en España, que se creaban esos técnicos deportivos y técnicos deportivos superiores. Y después de ese periodo transitario que se ha producido desde el año 2018, estamos inmersos en esa nueva fórmula de formación. Y de la mano del Consejo Superior de Deportes, a través del Centro de Estudios Superiores de Génicos Deportivos, el CESER, estamos trabajando de la mano con la Federación Española del Tiragüismo para conseguir un esfuerzo formativo común y unos resultados formativos en diversos órdenes. Sobre todo en el aspecto de los técnicos deportivos superiores, que son los que están trabajando con esos grupos de entrenamiento de hace entre ellos. Y recordemos que sea también una apuesta para el futuro. Por lo que debemos felicitarlos todos, tanto los organizadores, los patronizadores y participantes en general. No tengo duda de que los debates y conclusiones serán también un éxito, lo cual será beneficioso no solo para los entrenadores, sino para los deportistas en general. Y nada más, con el deseo de que pasen una estancia en Catoira y Galicia, el país de los mil ríos, de lo más agradable para todos. Sin más, muchas gracias por estar presentes en Catoira. Gracias. 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 Gracias.